y ya vamos a ascenderan y dejé que descansaran ah eso queda para otro momento ahora te va a pedir cosas no te pongas un ojo con ese tono brujo recuerda que estás en duda conmigo vas a crecer alguno de mis mejores hombres tus hombres son unos cabrones un acuerdo bueno seguro que si claro el que lo que quiere es que haga cosas le va a pedir que busque a su hija seguro dímelo vale ya veo lo que pretendes veo que la información no me va a salir gratis así es lamento muchísimo tu pérdida pero la casualidad es que mi mujer y mi hija también han desaparecido si no puedo cuando encuentro mis aires queridos te contaré todo lo que sabe la chica de mi hija exactamente eso es lo que le va a pedir trato hecho si si bien yo voy a tener que presionar del primero que tengas es que hay que hacerlo vale sobrevivieron antes de después de la nueva como si nos hubiera llevado las sombras qué importante eso justo eso me desperté una mañana y ya no estaba buena evidencia sí 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 le gusta mucho a la gente este juego está tirando tira de mucha gente la verdad es que somos 11 necesito más información ya mismo vamos a cortar pero mañana hacemos mañana vamos a hacer lo mejor en especial lo mismo hacemos uno largo de cojones ya veremos vale pistas necesita pistas no dejaré que un extraño manosee sus cosas pues quieres que la encuentre claro es que si no pues entonces pues déjame trabajar vale el hablar varón vale no es que varón el varón tiene una carta el varón tiene una carta nos va a llevar con su mujer la miración del cedro vale la pared es de otro color el cuadro está ahí tal vez encaja el cuadro aquí este es el varón ahí el varón y su mujer parece feliz ¿qué es esto? ¿quién querría esconder este agujero? ¿qué es el otro lado? vale ya que estamos aquí me lo llevo absolutamente todo todo somos 12 sí 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 exactamente si es que esto está mirad 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 examinad una pérdida de la espera vale mirad mirad una barra mosca profunda mosca dulce rafael román muchísimas gracias por ese like a ver y qué tenemos por aquí esto mirad allí hay otra pista para mí mirad examinad el resto del camarero y manchas de vino alguien rompió una botella así es de Tucson el aroma no hace preciso a dónde llevará vale vamos a seguir el aroma sí y aquí estaría vale vamos a seguir el olor un segundo ¿esto qué es? el de caballo no me interesa bien huge Luan Enrique Durán muchas gracias por ese like hermanos asuntos familiares habla con el balón de tus descubrimientos sí correcto vamos a hacerlo Y ahora hacemos lo de Ciri Vale, Barón ¿Este quién coño es? Yo no quiero ver a este hombre en la cara Está arriba Está aquí Ven aquí, Gordon Flan Hostia, se ha pegado un peo, tío ¿Sabes algo de ese amuleto? Sí, Ana empezó a ponérselo hace un tiempo ¡Graviela González! Muchas gracias, sister Gracias por ese like Un conjurador Ese viejo estúpido de cerca de rama negra Hay una maquia en su otro medio Hay una maquia en su otro medio Pero apenas se nada de ella Acaba de llegar Si Ana fuera a ver a alguien Le decía no, el conjurador No, la maga Ana desconfía de los porasteros Y no lo tiene llegado Voy a ver al conjurador Se rumorea que el chaval mató a su padre Con un hecho Seguramente lo cual lo dice Que ve fantasmas Se tira a su cabra ¿En serio? No estoy muy interesado en sus hobbies Solo quiero preguntar a su amuleto Vale ¿Encuentra la cabaña del conjurador? Sí, pero A ver Déjame que antes Sí, vamos a Quiero La habitación de Cyril Está abajo Quiero ver la habitación de Cyril primero Luego quiero ir a ver al varón Y luego cortamos Porque si no Vale Que esta habitación será la suya Eso es Mira Vale, la usó ella Sí Y aquí tenemos un libro La oscuridad de la de las maticiones Libro de pergaminos Una vez lo hayan leído Se añade el glosario Bueno, esto A mis queridos amigos Filip y Ana Del conde de la Ministro de Tratata de Goodsheimer Quien piensa las maldiciones Son manifestaciones De la prostitutidad De ser un Está equivocado Sorprende el habitual Es que son las maldiciones Conjuradas sin querer Sobre uno mismo Sobre los objetos del canal Es difícil percibir las consecuencias En muchos casos Provocan daño Incluso la muerte De la persona Que sufre la maldición O que pasa tiempo Con el objeto De ser Con el objeto O ser sobre los que cayó En la misma Por eso es básico Tomar medicinas Para que protegese De todo lo posible Realmente las maldiciones Como mínimo Mándame a Amelia Veracruz León Recomiendo lo siguiente Eliminar Todos los pensamientos negativos Intentar El juguete de Greska Ve a la cocina Y habla con Greska Vale Esto La niña está aquí Efectivamente La niña está aquí Sí Vale No me interesa esto Y tampoco Niña Cuéntame cosas Dice Sí que necesito Pero no sé Cómo ponerlo Es complicado Ciri me habló sobre ti Encontré este juguete Cuando en el cuarto Es decir A veces jugábamos En su cuarto Un día Que me encontraba Este Ciri Me trajo Una peonza Y una Una pena Que tuviese que marchar ¿Qué más te contó? ¿Qué más te contó? Es un cumpleo Le va a decir Dijo que estaba buscando Una cicera Y a ti Porque tú estás aquí Así que supongo Que me encontró Estaba jugando Es que eso es lo que me tiene Sí bueno Jennifer Claro Qué amigo Tiene que salvarle al amigo Vale Bueno pues Vale Vamos a ver Encuentra a la bruja Por tu cuenta Pregúntame tanto De ese otro medio Vale No sé Si se me acaba De activar La misión Del No No Vale Vamos a hacer Esta también Sí porque Vale En primer lugar Vamos a buscar A ver Este está aquí Aquí Vamos a hablar Con el balón Porque quiero Quiero cerrar el directo Con una cosa ¿Qué me traes? Pues no traigo nada Quiero jugar contigo Juguemos al buen Brujo Está a punto de caer De suel No sé en directo Brujo Vamos a hacer La partida de win Y cortamos Y cortamos Ha sido un directazo De tres horas Impresionante Mañana lo subo yo Venga Juguemos Si el brujo Cuidado Amanece con tu PC Bueno pues Vale Va a ser una pelea dura Este tío Juega muy bien Este tío juega Muy muy bien El balón este Y tengo una mierda De cartas Pero bueno Vale Venga A ver si tenemos suerte Y empezamos mal Empezamos mal Vale 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 Tiramos a soñuelo Y recuperamos esta carta Hijo de puta Cabrón Vale Bueno Pues nada Yo también sé tirar esas mierdas Chaval Qué jodas Tío Hostia Chaval En serio Joder Es que esto Me ha dado una porquería De cartas Como un castillo Tío Una porquería De cartas Vale Que tiras tú Mentira Hijo de puta Cabrón No más Tengo que tirar Aquí Si no Se ha reñido Sí, sí Este sí Pues a tu esposo No le he molestado Porque te vaya Tantando la cama No, no Ella normalmente No me dice nada Mi mujer Estoy haciendo una cosa Que me gusta Y no lo hago Todos los días Lo hago Si no trabajo Y cosas de esas 17, 16 Es decir Lo hago cuando Buenamente puedo No es una cosa Me lo vas a poner complicado ¿Verdad? Hijo de la grandísima 28 Me lo vas a poner muy difícil Tío Hijo de la grandísima Este 10 4 No La verdad es que Me interesa más Bueno Vamos a lucharlo Tío Hostia puta Madre mía ¿Será posible esto? Tío Es imposible Compartir con eso Tío Qué bueno Brujo El que te apoya 100% Aparte Ya le hace la magia En tu miniatura Grande Eres el mejor Tú sí que eres grande Hermano Sí, sí Ya me apoya Ya me apoya ¿Qué hago, tío? Es que se puede hacer Nada No se puede hacer nada Tío Y he perdido Un huevo de carta Es que no puedo hacer Nada 40 Es que no puedo hacer nada Vale Hemos perdido Hemos perdido La La mano La hemos perdido Totalmente así Me va a reventar Tienes 7 cartas Tío Sí Voy a aceptar Venga No, no No te rías Porque Vamos a Jugar Sí Porque me han salido Cartas muy jodidas Y tú Venga Vamos Juguemos Así Esta es la primera Que perdemos Vale Mira Esto lo dejo No quiero esta Y no quiero esta Tenemos dos señuelos Vamos a intentar Jugar con cabeza Mi turno Bueno Perfecto Pues nada A ver Igual Eh Vale 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 Tengo poca cosa Que ofrecer Yo Es que tengo Muy pocos puntos Tío Y de momento No ha tirado Estoy esperando Que me tire 4 o 13 Y no te hace Que baja No tiene Sentido No tiene sentido No tiene Ningún sentido Eh A ver Le quito esta Venga Tira otra Vale Sí Sí Venga Eh Vale Voy a tirar Voy a Es que quiero que gaste Punto Tío Que tengo Muy pocos puntos Venga Vale Tírale ese A ver lo que hace Es una estrategia Eh Se me encanta Ver que tienes Pasa haciendo Lo que te gusta Buah Eso sí es verdad Me gusta mucho Y este juego Me encanta Este juego Es un juego Vale Pasa Vamos bien Vamos bien Vamos a dejar El señuelo Ahora tenemos que ganar Nosotros A ver si podemos Hay una carta Esa Su puta madre Está muy complicada La cosa Este cabrón Lo va a poner difícil Ya os lo digo Bien Eso es lo que yo estaba esperando No son muy buenas las cartas Pero bueno No Hostia puta Otra vez me la ha hecho Tío Yo tengo que echar esta Por cojones Eh Hemos perdido Lo sabéis ¿No? Este va a costar trabajo Ganarle al cabrón A sueste No Tendré suerte Tendré suerte Tendré suerte No lo creo Pero bueno Perdimos chicos Vale Vale Lo intentamos Otra vez Iniciar partida Vale Cámbiame Vale 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 Bueno No está mal No está bien Pero no está mal Pues venga Mi turno Y él lleva Una carta más que yo El hijo puta Con el La baraja esa Que tiene Tiene la B4 Vamos a Vamos a dejarle El plan A ver Le voy a tirar A ver Vale Es Uno No veas El bombazo De carta Que tiene El cabrón Vamos a tirarle otra Es que claro Quiero pillar Una tocha Aquí 16 Esta Hostia tío Tenía tres Putas cartas De esas No te jolobas Tío Es que ganarle es complicado Y es complicado Y es complicado Y es complicado porque El pasa Que también Claro Sí bueno Ah Espérate Vamos Vamos Ganamos una Esto va a estar Jodido Esto va a estar Muy jodido Comienzo De la ronda Vale Vale Mi turno Si yo Si yo le tiro Es que claro Le voy a tirar esta Voy a hacer que Él Gaste una carta De punto Sí Pero ha gastado Un uno Venga Ha gastado Otra Hijo Putas Vale Esa carta Que ha tirado No está mal Me la juego Vamos A la tercera ronda Dice Descansa Bruco Confío En que Partirás El Sí bueno Ya me voy a dormir Ya estoy cansado Siete Vale Bueno pues Esto es muerte súbita Del tirón O sea Ya no hay Vale Tenemos ocho Esta va a tope Ahora Vale Le tiro esta Que mientras Que no tenga quemadura A ver si La estrategia Que hemos hecho Sale bien Tiene cartas fuertes Tiene cartas fuertes Vale Tito Moreno Hermano Muchas gracias Bro Dice Donde Está El Tito Los monigotes Solo quería Desperimentado Pues Un saludo De la tierra De Cervantes El que se Fito hermano Un abrazo Gracias Bro Gracias hermano Buena jornada Que imagino que te estarás levantando Vale Vale Está muy difícil Me va a reventar Hostia Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Tío No ve lo que has hecho Tío Que va imposible No No Eso me da igual Pero Que va imposible Yo no gano Es imposible Que gane Tío Me gano Me gano Es que es muy complicado Dice No compi Mi mujer en la que se ha ido a trabajar Yo me quedo con los niños Ah Perfect Tío Pues ya está Tranquilito Voy a descansar Entonces Para ganarle a este Me temo que vamos a tener que ganarle mañana Es que Va a costar mucho Porque tiene cartas que no Tiene cartas que no Tiene cartas que no hay manera de Tiene cartas que no Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Es que si cambio al líder Es que no me gusta Tío Porque Vamos a intentarlo una vez más Y ya está Mira Esto no lo quiero Esto no lo quiero Mal, mal Muy malas cartas Tío Que malas cartas Tío Malas cartas Tío Hostia Mierda Es que me va Me va a reventar Tío No Esto es imposible Ganarlo así Abandono Cristian Flores Que tal como está Venga Vamos a intentar una vez más Dice Dice ahí No pueden mejorar las cartas Brujo Sí Ganándole a más gente Hay que ganarle a más gente Y comprarla en los mercaderes Se puede comprar Vale Esta no la quiero Y esta no la quiero Bueno Son mejores Pero vamos a ver El problema es que Él Tiene Una serie de cartas Es que yo no tengo Ese es el tema Tío Entonces claro Ahí está la movida Tío 16 Esta es la que yo estaba esperando Ahora me va a tirar otra Seguro Exactamente Yo lo sabía No Es que tío Es que Es que 11 cartas Es que es imposible Ganarle así Es imposible ¿Este juego no se encuentra en español? No No Este juego no está en castellano Tiene que jugarlo en inglés Si quiere jugarlo en inglés O nada Y él pasa Vale No pasa nada Perfecto Bueno No está mal Este juego Ese es el único fallo que tiene Fito Que si Estuviera en castellano De idioma Sería perfecto Pero él La pega es Pues nada Vamos a muerte súbita Lo que salga Ya está Pues yo Pues yo ¿Quién más? Pues sí Hay que ir por los menor niveles Para ganarle No te creas No te creas Es que no quiero que me tire la quemada Como me tire la quemadura Me jode Como me tire la quemadura Me jode todo Oh sí Mamá Oh sí Mamá Una poca mierda Pero bueno Se está complicando La movida Tela Nada No puedo ganarle Tío Voy a tener que hacer Lo que dice El compañero Irme Y Comprar cartas Es imposible No me da para ganarle Tiene Tiene cartas Que te muere Que yo no tengo Bueno Eso me da importe Un huevo No pasa nada Me dobla Me dobla Me dobla Ahora cuando yo quite esto Esto me No 855 Imposible Has estado malito Pero Ya apenas He estado malito Ya puedo apuntar Yo también estoy Yo también estoy Igual Chicos Vamos a abandonar Vamos a dejar Sabemos que el varón Vale Guardamos la partida Sabemos que el varón Tiene una carta Tiene un nivel muy alto Entonces vamos a intentar salir fuera Que creo que hay un mercader Que tiene una carta Pero eso será mañana Chicos Así que Bueno Como iba diciendo Eso será ya Para mañana Esto La despedida Para la gente De YouTube Mañana lo subiré por YouTube Por si lo queréis Gracias